Mi nombre es Carolina y te doy la bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar patatas chips. Lo vamos a hacer en el microondas de manera muy fácil. Lo mejor de todo es que llevan muy poca grasa por lo que podrás comerlas sin ningún remordimiento. Además quedan crujientes y riquísimas. Como siempre te dejo los ingredientes abajo en la cajita de descripción y también por aquí por la pantalla. Lo primero que hacemos es cortar las patatas previamente lavadas y peladas en láminas finas. Hacemos un corte como veis en la imagen para poder asentar la patata y cortarla sin peligro de que se resbale. Cortarlas lo más finas que podáis, así más o menos. Si tenéis una mandolina y la queréis utilizar este paso será mucho más fácil, pero ya veis que a mano se puede hacer también sin ningún problema. Una vez las tengamos laminadas las colocamos en un recipiente. Añadimos dos cucharadas de aceite de oliva. Ponemos sal al gusto. Para esta cantidad de patatas que yo estoy preparando le he puesto media cucharadita. Le podéis poner también un poquito de pimienta negra o las especias que queráis. Mezclamos para que todas las patatas queden bien impregnadas del aceite y las especias en caso de haberlas puesto. Colocamos papel de horno en la base de un recipiente apto para microondas. Un plato os sirve perfectamente. Y ahora vamos colocando las patatas así como veis sin amontonarlas. Las llevamos al microondas 6 minutos a 800 vatios tapadas simplemente con la tapa del microondas. Y ya las tenemos listas. Mirad qué bien que quedan y escuchad cómo crujen. Os recomiendo comerlas en el momento. Es como más ricas están. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.